5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 colectivos de la sombra toma si la ataca que no hay que cortes ahi a full up boss cantleman cien por cien dntro cooldowns personales todo lo que tenéis aquí a ver si son nuevos va Entrad a los ojos, entrad a los ojos, los healers y tal, entrad a los ojos que no exploten los ojos, que no exploten los ojos ¿El del medio es Neil? ¿El del medio cualquiera? Muy buena, tío El nail aquí va a salir al desgraciado, yo he tirado todo de cabeza Estaban muy libres ¡Gracias por ver el video!